Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Martín Salazar, soy gerente de marketing de Havana. Hoy voy a intentar contarles un poquitito de nuestra aventura con el lanzamiento del Alfajor Mar del Plata, que fue el desarrollo de este año. Y siempre cuando era asistente a marketing y pensaba que algún día podía dar una charla así, pensaban arrancar, como hacen muchos de los marketineros, con una frase de algún filósofo, algún economista, algo que sea medio divertido. Y yo traje a nuestro filósofo preferido, el Diego, que decía algo así en el 2010 como no nos comamos el chamuyo del Alfajor González. Me tomé una licencia, le cambié un poquito la frase. ¿Y por qué? Yo les voy a contar un poquito el lado B del tren del verano, porque dirán, este pibe está poniendo acá que el Alfajor Mar del Plata fue un fracaso. Tanta loco, si fue el éxito del verano. Les voy a contar un poquito por qué. Entonces, arrancamos por lo principal, digo que este fue posiblemente mi fracaso, planificamos vender 800.000 Alfajores en cuatro meses. Incluso había armado un escenario optimista en un verano complejo, hasta incierto, con un posible cambio de gobierno, pocas reservas en Mar del Plata. Así todo superaba nuestro lanzamiento de Superlucerex en 2022, que había sido el mejor hasta el momento. Terminamos vendiendo casi 7 millones de Alfajores en cuatro meses. Así que esto nos trajo el primer fracaso. Salir corriendo a ver qué hacíamos con un semejante lío. Y el número para nosotros es muy fuerte. Acá están los chicos que me acompañan del equipo. Porque todo el tiempo estábamos hablando de la venta, de cuánto íbamos, y hasta los medios. Me iban preguntando, me llamaban. Me iban haciendo el seguimiento casi día por día de cuánto estás vendiendo, cuánto viniste ayer, cuánto te quedaste sin. Empezaba a ver foco en una temporada compleja de un producto que se estaba vendiendo super bien. Entonces, puertas adentro, a los cuatro o cinco días que habíamos hecho en menos de una semana, hicimos dos forcas que fueron rotos uno tras otro automáticamente a los dos días. ¿Cómo salimos de este quilombo? ¿Cómo salimos de este fracaso? ¿Y cómo solemos hacer en Havana? Nacimos como fábrica de Alfajores y tenemos pasión para hacer Alfajores. Pusimos a toda la fábrica en foco para hacer esto. Moviendo líneas. O sea, si hoy viene la planta, es una planta, una locura, es una hermosura de organización. Bueno, en este momento era un caos. Todas las líneas reorganizadas para hacer un Alfajor. Además, dejamos de hacer en algún momento varios de los productos, porque lo que vendíamos era este Alfajor. Ahora teníamos un problema. La máquina especial que hacía este Alfajor, que la habíamos recibido 15 días antes de lanzarlo, era una sola. Teníamos una sola, era nuestro cuello de botella. Y después teníamos otro, que eran los insumos. Era un Alfajor que tenía muchos insumos complejos, otros no tantos, por el caso de la cartulina de aluminio, pero la reposición la teníamos programada para fines de marzo. Entonces, negociando con todos los proveedores, por favor, entregame más estuche, más dulce de leche, más aluminio, házeme todo ya. Más sal, de golpe, el que nos entregaba la sal marina, que era proveedor nuevo, no entendía nada que estaba razando. Más cacao, en un año en donde el comodit, el cacao estaba subiendo como loco. Entonces, todos los esfuerzos de todas las áreas, compras, planificación, con nosotros marketing. De golpe empezamos a ver un panorama distinto. Es más, yo lancé el Alfajor y a la semana y media me fui de vacaciones, como si fuese un verano más, como todos los veranos que lanzamos en el Alfajor. Va bien, pero controlado. Bueno, no estaba en el sitio, fueron unas ocasiones complejas. Pero, bueno, y así todos nos dábamos abasto y provocábamos reacciones como la de la señora. Bueno, se lo fue un poquito. Era el quinto local por el que buscaba el Alfajor. Y empezaron a pasar cosas como estas, los mismos medios que diez días atrás nos preguntaban cuánto vas, cuánto vas, cuánto vas, era el tren. Empezaron a hacer algunos cuestionamientos. Dicen, che, estás haciendo una estrategia, no se empieza a conseguir. Y una compañía honesta y transparente como la nuestra empezó a verse como incómoda con una situación, incluso hasta con análisis de gente experta en marketing. Dicen, che, están haciendo una estrategia de escasez. ¿Cómo salimos de eso? Bueno, porque la verdad que nosotros nunca planificamos una estrategia de escasez. Repito, la compañía es súper transparente con sus clientes. Tiene como un contrato implícito. Hacemos cosas ricas para que disfruten. Y es súper cercana y transparente. ¿Qué pasó? La gente se apropió del producto. Filas y filas en los locales. Buenos Aires, hay una foto que está en el lanzamiento después de Total País. Lo que hacía era quebrar stock diariamente. Nosotros, en general, producimos un alfajor y lo mejor es dejarlo estacionado tres días, dos, tres días, para tener el mejor alfajor posible. Bueno, en este caso hacíamos alfajores en la mañana, a las cuatro de la mañana, al mediodía entregábamos, a las cinco de la tarde no había más. La gente feliz en la fila esperando un camión que llegaba, tenía noticias de que llegaba una hora y media después. No tengo mucho tiempo para contar, tengo cien historias de gente que, veraneando en Miramar, se tomaba un colectivo porque no concedía, cinco o seis locales en Maratata terminaban en Santa Clara del Mar buscando alfajores. Un padre loco, porque su hija le pedía alfajores, se fue hasta la fábrica. La fábrica está a 25 kilómetros del centro de Maratata. ¿Qué hizo el gerente de plantas? Lo invitó a pasar. Rompió todas las normas ISO, lo invitó a pasar a... Ya, hoy no estamos fabricando. Cuando teníamos dulce de leche, no teníamos aluminio. Cuando teníamos aluminio, no teníamos caja. Cuando no teníamos caja, o sea, era un lío atrás del otro. Y fue una vorágine. Fuimos saliendo porque en Habana tenemos esa forma creativa de ir resolviendo. Los proveedores se pusieron de nuestro lado, las áreas se centraron y nos ocupamos de eso. Entonces, ¿cómo terminamos saliendo? Creemos que fueron tres las claves. La primera fue que, la verdad que nos mantuvimos en contar que la campaña era una campaña genuina, era realmente generosa con la ciudad. Arrancó siendo un homenaje a la ciudad que nos vieron a hacer. Mara Plata cumplía 150 años el 10 de febrero. Todo el año estuvimos pensando en qué darle como el mejor producto posible en semejante homenaje. Entonces, nos enfocamos en revalorizar la ciudad con íconos particulares de la ciudad. No caer en el simplismo de ir a la playa, que es porque todo el mundo conoce Mara Plata. Nos enfocamos mucho, sobre todo en el diseño, en darle valor a cuestiones que están empezando a ser olvidadas, como el ejemplo de la pesca en Mara Plata, de estas lanchitas pesqueras que están lamentablemente empezando a desaparecer, era revalorizar esas cuestiones. Era un gesto hacia el marplatense. Nosotros te damos valor en el cumpleaños. Este video lo publicamos el día del aniversario, el 10 de febrero, en el cual le hicimos un regalo. Como tu cumpleaños lo tienes que recibir un regalo, le hicimos un regalo a la ciudad con un selfie point, un cartel de más de 3 metros, era más grande que yo, en un punto estratégico de alto tránsito vehicular y peatonal, y de fondo tienen el edificio Habana, que es el que está en el diseño de nuestro pack. Hablando con el intendente, me decía, la verdad que la gente se cansaba de pedirme un cartel como este, que vas a cualquier ciudad del país y tienen un cartel. Hasta la ciudad más chiquitita. Nosotros le dimos el cartel y también hubo fila para sacarse el portón con el cartel. Las filas fueron parte del verano para nosotros. Mis hijas que están ahí me preguntaban, papi, ¿por qué la gente te hace tantas preguntas? ¿Por qué la gente llora? La gente lloraba, los marplatenses ahí lloraban, agradeciendo el gesto del video. Che, ¿cómo se acuerdan de la ciudad? La estrategia hace, desde 2017, 2017, perdón, es revalorizar Mar del Plata. O sea, es lanzar primero los alfajores en temporada, exclusivamente en la zona de la costa atlántica, Mar del Plata y el resto de la costa, como dándole otra vez valor a una marca que se consigue solo en la costa. Eso lo mantenemos hace ya varios años. El otro, que lo puse como número dos, pero para mí termina siendo uno de los principales, es el producto. Y recién hablábamos de romper categorías, de animarse. Bueno, nosotros tenemos, y también hablamos de pasión, tenemos pasión por hacer alfajores, sabemos hacer alfajores, y hace mucho tiempo teníamos ganas de hacer cosas distintas. Sentimos que el alfajor estaba para algo más. Entonces, queremos que la receta, sobre todo de la sal marina, vino a romper una categoría, y animarse a dar un paso más. Y tenía que ver incluso con un valor hacia la ciudad. La sal marina tenía que ver con un link del sabor a la ciudad. La fortaleza más grande, creo que fue combinar ambos mundos. Para nosotros, el mundo core de Habana es la indulgencia, es dulce de leche, es chocolate, que eso es lo que sabemos hacer, y lo combinamos con innovación. Hace cinco años, teníamos ganas de meterle sal a un alfajor, que afuera es una tendencia muy fuerte. No nos animamos muy bien a encontrar la excusa perfecta. Para eso hicimos testeos con 400 consumidores. Esto lo venimos haciendo ya desde hace varios años, con todos los lanzamientos de verano. Testeamos, aprendemos un montón de los clientes. En muchos casos, nos permite, en la mayoría, ajustar y hacer el mejor producto posible. Solo les voy a contar, hicimos dos versiones en el testeo. No salimos con la ganadora. O sea, nos animamos también, a ir incluso con la versión que había tenido menos votos, que fue la que terminamos vendiendo. Eso también es parte de confiar en lo que haces. Fuimos, testeamos, aprendimos un montón de cosas, pero nos animamos a ir por el que teníamos ganas de ir. El otro tema de producto tiene que ver no solamente con alfajor, sino que Habana es regalo, y lo que se regala es caja, es experiencia, también es diseño. Para eso trabajamos con el estudio de Rubén Fontana, que es un grosso en el mundo del diseño, además fue uno de los fundadores de la cátedra de diseño en la UBA, y con la artista Mercedes Cotal, la artista tucumana, para reflejar ese homenaje de Mar del Plata en la caja. Y al mismo tiempo, fue romper un molde, salimos de la clásica caja, tipo ladrillo, la amarilla, inventamos un formato, nosotros decimos listón, que nos permitía incluso modularmente combinar la misma caja con distintos frentes. Y posiblemente la que después terminó haciendo que esto sea el tren del verano, fue obviamente el tema jóvenes, recién Martín de Moyer hizo una presentación que tiene que ver mucho con esto, de la cual también aprendimos a posteriori. Para hacer una intro con Fernando Moyer y todo su equipo, hace ya más de 11 años, que venimos trabajando, en un momento donde Andavana decide dar un cambio de rumbo estratégico, y empieza a pensar que los clientes que teníamos, apuntaban a la nostalgia, ya estaban en cada vez más grandes, teníamos que empezar a cambiar un poco el rumbo, más allá de la innovación y del cambio de marca, uno de los pilares eran los jóvenes, ya hace 11 años veníamos viendo en cómo bajamos ese target, que hasta ese momento era un target de 50 y pico, el público de Habana, cómo empezábamos a bajar ese target, nuestro objetivo incluso había sido 30 y pico, bueno, lo que van a ver es, nos pasó por arriba esto, pero ya veníamos trabajando en esto, no sé si estábamos preparados para lo que pasó, pero veníamos con este foco. Y acá fue donde los jóvenes dijeron, che, muy linda tu campaña, muy genuina, muy rica tu producto, dame la campaña y acá las mías. Se apropiaron los pibes de la campaña, empezaron a hacer la propia, y esto empezó a generar, más allá de la viralización, empezó como a llamar a los referentes del mundo de las redes, en donde se empezaron a meter ya los celebrities, los chicos comentaban lo que pasaba, pero los celebrities empezaron a ver cómo yo tengo que tener, y ahora incluso tengo que mostrar que estoy en esto, no puedo quedar afuera. Una de las notas hablaba de FOMO, y la van a provocando FOMO, en nuestra vida no se hubiésemos imaginado eso. Entonces las redes empezaron a llenarse de, bueno, los celebrities, con los chicos digitales, digamos, cotizados la mayoría de todos estos, nos cobraban fortuna por hacer contenido, de golpe estaban en el mejor escenario, ellos comprando favores para hacer el contenido, gratis. Bueno, desde China Suárez, Barri Vélez, y un montón, acá tenemos una PPT con un menu, es kilométrica de todo esto. Y después empezamos a distinguir como temáticas, contenido por doquier de reseñas. Bueno, yo conseguí el fajor, te cuento qué me pareció, lo exótico de los sabores del doble relleno y de la sal, te daban a animarte a probarlo, a este challenge, a lo que está tan de moda, y contarle a tu gente, a tus seguidores, qué te pareció el fajor, de todo tipo y color. Se abrió un mundo de recetas, los pasteleros de las redes, diciéndote a vos, che, si no lo conseguís, yo te digo cómo hacerlo, y abriendo el enigma de qué era el segundo relleno, y la gran mayoría no le pegaba. Hacían recetas con queso crema, con chocolate blanco, con pasta de maní, con chocotorta. Bueno, el segundo relleno era un dulce leche que inventábamos distinto, con una cocción distinta, que era más suavecito y más clarito. Pero la receta también decía, cómo meter un sal en un alfajor, y cómo hacer un doble de lleno. Con tac, sin tac, empezaron a inventar. Hubo mucha discusión también sobre la estrategia de marketing, muchos posteos al respecto, incluso está nuestro amigo Hugo Basilota, dueño de Guaymallén, nos dedicó fácil, siete u ocho posteos al respecto. Pero bueno, era tema de conversación, qué estaba haciendo Habana con la gente que tenía un alfajorazo y no lo tenía en los locales. La búsqueda, digo, la reseña estaba buenísima, pero primero tenías que conseguir el alfajor. Entonces, había mucho de lo que conseguían tal local. Me dijeron que les quedan diez cajas. La gente compraba de abultos, directamente. Los vendedores, para ahorrar tiempo, sacaban el abulto de abajo del mostrador y ya no exigían más. O sea, abrían la caja y empezaban a repartir. Y gente comprando para, después, a ver si estoy en orden, no, ahora llego, pero no. TikTok. Para nosotros, TikTok era un mundo nuevo. Abrimos nuestro canal propio de TikTok en diciembre, para olvidar, en enero tenía cincuenta y cinco mil seguidores y no habíamos hecho prácticamente nada. Los pibes, los pibes de quince, era hermoso ver cómo, sobre todo los chicos de arriba, había como una aposta generacional. Los chicos le decían a los padres, chen, mirá, este es mi alfajor ahora. Y el padre le decía, mirá, a mí me gusta el 70 Cacao, me gusta el clásico, hasta me gustan otras marcas, me gusta el Suchard. Había como una discusión generacional sobre el alfajor. Habíamos pasado incluso a esa barrera de los treinta y pico, a los casi tines. Lo que le decía de la gente comprando bultos era por esto. De golpe empezamos a dar reventa. En Mercado Libre, dos cajas, 140 lucas. Levantaba 15 mil pesos cada caja, en Mara Plata creo. Alfajores por, tres mil pesos en un kiosco, ocho mil pesos, un alfajor. Era una locura. En Mercado Libre publicaron, meses después, como el ranking de búsquedas, y en enero habíamos sido el número uno en búsquedas, con 532 mil búsquedas en Mercado Libre donde no tenemos venta oficial. Hasta, bueno, Marcos ha sido un comentario. Después, bueno, las radios streaming, yo me acostumbré a escuchar radio en el auto, la radio vieja, estas radios nuevas que también las habíamos cotizado para tener contenido con ellos, de golpe nos dedicaban fácil por semana en cada programa 15, 20 minutos de discusión sobre el alfajor. Bueno, para no aburrirlos más, a ver, ¿en qué quedó todo este lío? Lío para nosotros, de afuera se vio hermoso, ¿los resultados? ¿Los divido como en dos? Una, obviamente, de negocio. Hoy, al día de hoy, llevamos 12, 12 y pico millones de alfajores vendidos. Para nosotros es una locura, es el lanzamiento más exitoso, lejos, de la compañía, superando Super Luce Leche que había sido el número uno. Incluso más que 70 cacao, y todos los últimos lanzamientos son top 3 y ahora top 4 con este. Los nuevos lanzamientos llegan y se quedan y todos a un 25, 30% más caro que los tradicionales. O sea, de alguna manera logramos romper esa barrera del alfajor premium. Ya a Habana se lo consideraba un alfajor premium. Nosotros inventamos como una escala más de premiumes. Las ventas, con los números que mostré, superaron 800% lo planificado y lo más loco fue que la venta del alfajor en toda la compañía con todos los negocios abiertos a exterior, supermercados y venta en todo el país, hoy pesa 30% de la venta de la compañía y llegó a tener picos de 38 en febrero y en la costa fue de 51%. O sea, los franquiciados y los locales propios, la mitad de su venta era de este alfajor. No había cafetería, no había alfajores de fruta, no había nada que importara. Era el alfajor en la plata. Y hablar de, que no lo puse acá, no soy textual, de cómo nos cambió el rumbo del año. Creo que, como muchas compañías, el año lo arrancamos bastante abajo y el alfajor nos permitió revertir eso y en febrero incluso estar muy por arriba del año pasado. Y después la otra que fue comunicacionalmente, los primeros meses de campaña logramos más de 13 millones de usuarios únicos en contactos y casi 6 millones de interacciones. tuvimos en nuestras redes alrededor de 150 millones de impresiones en los primeros tres meses. Después la campaña seguía un poquito más. Pero tenemos en algunos datos de la conversación en todos lados en digital estuvo cerca de los 400 millones de impresiones. Y los jóvenes, este segmento al que no estábamos tan preparados los de 18 a 24 fue el segundo segmento en mayor alcance casi empatando al que teníamos como objetivo casi con un 30% los dos. ¿Cuál es el quilombo de todo esto? Al que por ahí no estábamos tan preparados para tan jóvenes. Hoy los jóvenes van a buscar el local en Alfajor, de hecho sigue pasando, y no sé si en los locales, si nuestra gente está preparada para recibir chicos de esas. Así que también nos abrió como oportunidad de empezar a pensar en cómo darles más cosas a esos chicos. muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos